Y seguimos en el agua. Ya todos nos fuimos al agua. Saludos en vivo. Saludos. Nosotros como el Titanic. Aquí nos quedamos. Saludos en vivo. Nos llevó. Chilapa. Hay que bañarse papi. Papi, broma. Hay que pegarse un baño. Y sigue lloviendo. Sigue lloviendo. Todo mi hospital se fue al agua, hombre. No podemos irnos. Espera que queda después. deuts. Cierre. 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 Gracias por ver el video.